muy buenas chicos soy holz y nos encontramos en revendred en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un error del juego un error que atañe a los cazadores de demonios y que causa que cuando llegan al punto de vuelo se desconecten algo así como esto seguramente aquellos que sois cazadores de demonios os identificáis con la imagen que habéis visto con el vídeo de la desconexión y es que sucede muy a menudo mientras que jugamos y nos movemos de un punto a otro con los puntos de vuelo además aunque podemos volar en las distintas zonas de las tierras sombrías sí que es verdad que como nos tenemos que mover de un punto a otro con rutas de vuelo nos pasa muy a menudo pues bien os vamos a dar un par de consejos para que no os ocurra esto evidentemente lo ideal sería que blizzard arreglase el error por favor que ya va tocando pero vamos a dar un par de consejos para que no se os desconecte y bueno sufráis menos este tipo de caídas antes de nada si os gusta este tipo de vídeos si queréis que sigamos comentando estos errores y posibles soluciones mientras lo arregla blizzard dadle a ella me gusta y suscribiros al canal el que le deis a me gusta nos ayuda a saber si os gusta este tipo de vídeos y queréis que lo traigamos más a menudo y el suscribiros pues nos ayuda sobre todo y os ayuda a vosotros a saber cuando lanzamos este tipo de vídeos por lo cual os lo agradeceríamos muchísimo si encima le dais a la campanita sería la leche hols cómo puedo hacer para que no me desconecte cuando yo llegue al punto de vuelo pues bien parece ser que todo lo que sucede para la desconexión la causa es que simplemente cuando accedemos al punto de vuelo es que normalmente vamos con una montura accedemos directamente con una montura y cuando llegamos al otro punto de vuelo o sea por ejemplo cuando nos movemos desde revendrez hacia orivos al llegar a orivos y movernos nos tira que hay que hacer pues nada dos cosas entre comillas muy tontas y que muchas veces se nos olvida y se nos va a olvidar simplemente cuando vayamos a coger el vuelo desmontarnos acceder al punto de vuelo y volar yo sé de verdad que esto es una movida bastante grande que esto lo tiene que arreglar blizzard y que lo que os estoy diciendo probablemente diga pero qué está diciendo este pavo pues sí funciona también cuando llegáis al punto de vuelo imaginaros que venimos de orivos hasta aquí hasta revendrez y el personaje está quieto la desconexión viene cuando nos movemos un poco que tenemos que hacer fácil directamente coger y si llegamos y está la posición utilizar la montura para movernos seguramente lo que le ocurre al juego es que nos dice bueno el juego les dice al propio juego que íbamos en una montura y al llegar no estamos nos movemos y la montura nos tumba entonces bueno esta es la solución que hemos visto de muchos jugadores que han ido comentando sobre todo a través de reddit a través de twitter lo hemos probado muchos días hemos visto que realmente no nos ha tirado de esta forma solamente nos ha tirado cuando se nos ha olvidado que es muchas veces así que lo queremos compartir con todos vosotros poco más que deciros es un pequeño consejo simplemente para este tipo de error espero que os guste este vídeo si es así dale a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades esperemos que blizzard arregle este error de una vez por todas lo antes posible como siempre tened en cuenta que toda la información la tenéis siempre disponible también en nuestra página web www.altern.es y que todos los días nos encontramos en twitch realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos y